Llegaré hasta el cielo, San Pedro no me quiere abrir Mañana ya estaré muerta, nadie se acordará de mí Toda la noche, volando a lo Dumbo, comiéndonos flores y un trocito de mundo Destrozando licores con unos litros de zumo, todo se sabe mi nombre pero aquí no me conoce ninguno Corazones rotos por amantes Han venido para arreglarse Estampé la pared, un astrato caster vieja Descorché un chapán francés, como Alonso en las carreras Y hay cristales por el suelo Se indicar en esta vuelta, hoy nos vamos a morir En esta fiesta tengo gente en mi casa, tengo todo hecho un Cristo Tengo varias guitarras, tengo varios vinilos Tengo una resaca, tengo nuevos amigos Tengo muy mala cara, tengo un nuevo disco Llega la camiseta de los Ramones Ojalá se sepa dos canciones Estampé la pared, un astrato caster vieja Descorché un chapán francés, como Alonso en las carreras Y hay cristales por el suelo Se indicar en esta vuelta, hoy nos vamos a morir En esta fiesta Estampé la pared, un astrato caster vieja Descorché un chapán francés, como Alonso en las carreras Y hay cristales por el suelo Se indicar en esta vuelta, hoy nos vamos a morir En esta fiesta ¡Gracias! ¡Gracias!